Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil, espero que estén pasando un excelente fuertes Hoy la verdad hay varias cosas para hacer, espero que hayan pasado una excelente semana Espero que estén felices con esto del mundial, espero que me dejen en los comentarios como llevan su equipo Como pueden ver el mío aún está en una media 71, pero muy probablemente ahora va a cambiar un poquitico Porque no le he hecho nada de cambios, obviamente para mostrárselo a todos ustedes Hay varias cosas para hacer sinceramente, ya lo hemos jugado un poco más, ya hemos molestado por aquí y por allá Vamos a ir a la tienda, y es que en la tienda tenemos un sobrecito, que es el del primer nivel que saca totalmente gratis Vamos a darle a abrir y nos saldrá algo bueno Pero mira, 20 mil Pero por qué me buscan los de centrocampista, me ha salido varias veces ya los de centrocampista Ok, ahí tenemos el primer sobre porque hoy vamos a abrir varios sobrecitos Y no es de la tienda así que pueden estar tranquilitos, igual no tengo con qué gastar tampoco Pero bueno, vamos a hablar de lo que hay por acá, el contra Ya saben que son 10 partidos al día, ya hice los del día de hoy también Ya saben que podemos ver anuncios, en esos anuncios a mí me salió un jugador Creo que de Inglaterra, pero pues ya saben que no lo puedo utilizar hasta que no vaya a crear una plantilla completa de Inglaterra ¿Y qué más? Por acá vamos a ir al nivel del World o del Mundo, como ustedes le quieran decir Pero también vamos a mirar lo que es el FIFA World Cup Que es donde tenemos diferentes niveles Acá, la verdad ya me he jugado todo esto, ya puedo pasar al segundo nivel sin ningún problema Tengo todas esas recompensas para abrir Pero vamos a ir acá, que era a donde quería ir primero que todo Ya saben que acá hay muchísimos, pero muchísimos niveles Y que va a ser un camino bastante largo para recoger todas esas vueltas ¿Ustedes ya dónde van? ¿Ustedes con qué selección se fueron? A ver qué pasó en los dos videos que subieron ya no comentaron Tanto como lo hacen normalmente Están muy cagasecos, ¿qué pasa? Tampoco están dejando like Vamos a reclamar por acá unas hermosas moneditas que me van a dar Y aparte de eso me van a dar una muñequita rusa Que esto luego obviamente lo vamos a utilizar Ya tengo seis Bienvenida a la familia De acá vamos a pasar a el XP Y otra muñequita A ver qué tal nos sale esta vuelta Si sale algo bueno Ahí está, diez mil Uh, de delantero Y tenemos la muñequita Ya tenemos siete Y la cuenta va a seguir aumentando Tenemos otra recompensa Que si no estoy mal Esta es mi última recompensa del día Así que vamos a ver qué jugador nos sale Espero que sea algo bastante bueno Se lo pido Juego Dame algo interesante para mi equipo Tres, dos, uno Ahí está la muñequita Y Wow, setenta y seis Un señor ruso No está nada mal Bienvenido obviamente a la familia Está Pues una media setenta y seis Para lo que hemos estado viendo en todos estos días Pues la verdad está bastante bien Vamos a conseguir Yo creo que estos son refuerzos de habilidad Si no estoy mal Si me equivoco Pues lo siento Ya vamos a ver qué es Ahí está la muñequita Tenemos nueve Y Tenemos refuerzo de habilidad Parce Marcador Agresivo Lanzador Ágil Y Rematador Parce Ahí, ahí, ahí Ahí vamos subiendo luego estos refuerzos de habilidad Y ahí es donde se va a ver la brutalidad del equipo Parce Obviamente los refuerzos ayudan muchísimo Pero muchísimo Ya vamos en ese punto Luego vamos a ir acá al FIFA World Cup Que La verdad está muy interesante Ya saben que la recompensa final Vamos a verla Es el señor James Ahí está James Rodríguez No sé qué pasa cuando lleguemos a este nivel cinco Pero La cosa va a estar bastante interesante Vamos a reclamarlo Porque Pues la verdad Yo pensaba adelantar mucho más Pero si no lo reclamo Obviamente no puedo llegar al segundo nivel Ni pasar a ningún otro Así que por eso estoy haciendo este video Para mostrarle a ustedes Que me salió el día de hoy Acá a ver Algo bueno por favor De mi selección Colombia Ya reventaron ese botón De like Que no sean cagacecos Culichupados Tres Dos Uno Monedas La muñequita Ahí está Puntos de fase mundial Y Oh Fávora Loco Me gusta la verdad Porque pues obviamente Va a mejorar mi equipo Así que bienvenido Sea señor Ya veo que hay gente que tiene equipos Ya es que media ochenta Me ha tocado con uno que otro por ahí Y la verdad Dios mío Estos manes Vuelan Vamos a reclamar Mi otra recompensa A ver si se viene Algo más bueno Algo más brutal Tres Dos Uno Moneditas Diez mil monedas Bueno Esta es de portero Y son diez mil de experiencia Veinte mil de defensa Se viene ficha del mundo Y Día Ahí mejoramos A Días También va a actualizar A nuestro querido equipo Yo si no estoy mal Yo ya tenía a este señor O no O yo tenía a otro En fin Ahí está Vamos obviamente A darle a actualizar equipo Media setenta y tres ¿Quién le va a decir que no? Obviamente Pues bienvenido Vamos a recoger La otra recompensa Que Yo creo que va a estar Bastante interesante Tenemos Monedasas Tenemos Bonificación Tenemos De ficha De World Cup Luego De fase mundial Y Mojica Estos señores Yo los tengo Más de uno Los tengo Pero los tengo Una media Más baja Así que Pues Bienvenido a la familia Bienvenido al equipo No hay ningún problema Tú serás bienvenido Las veces que quieras Y por último Tenemos A este señor Quintero Parce Que la verdad Va a mejorar Muchísimo A nuestro equipo Le va a dar un toque Ya un poco más De pro De brutal De hermoso Ahí está Moneditas Punto de bonificación Fichas Tenemos Oh Y es que aparte De eso Salían más jugadores Esa si no me la esperaba Ahí está Un abrazo Para los locos De Uruguay Oh El señor Quinterito Y venga O sea que va a salir Algo mejor Que Quintero Acá Será que sí Será que no 3, 2, 1 Ole Oh Men No sabía La verdad Que iban a salir De Suiza Media 85 Men Esto se va poniendo Interesante Yo la verdad Pensaba que ahí Venía Quintero Y ya Y miran a este Hermoso jugador Papá Media 85 Es el jugador Que tengo más alto Hasta el momento La verdad Se ve Bastante brutal Bienvenido al equipo Gracias señores Actualizar Y nuestro equipo Va a seguir creciendo Obviamente Va a seguir Bastante brutal Ya acá tenemos Todo listo Ya en el nivel 2 Sería Conseguir A este señor De Vaca Que tiene una mierda De posición Ya lo había dicho Pero la verdad Se ve Muy interesante Media 82 Ahí poco a poco Vamos a ir mejorando Vamos a mirar Cómo quedó Nuestro equipo Media 73 Ole Ole Y mira Cómo se ve De bien Chará Mojica Ahí están Se ven Se ven Interesantes Los señores Nos falta mejorar El portero Que nos salga Algo bueno Vamos a darle Mayor GRL Ahí está Media 73 Y vamos a empezar A mejorar Mejorar Mejora Mejora Qué asco O sea Mejora Estos dos manes Si ni siquiera Los estoy utilizando Tú no me quieres Juego Cierto Todos lo sabemos Que tú no me No me quieres En fin Vamos a dejar Así Miren todos los jugadores Que tengo Hasta el momento Los mejores Son estos dos El señor De Quintero Y este señor De Akanji O como se diga El cabezón ese Y la verdad Fue una gran sorpresa Que me haya salido Ese tal Akanji O como se llame Qué más podemos hacer Por el lado de acá Yo estoy seguro Que les iba a mostrar Algo más Que era lo otro Que yo les iba a mostrar Me empiezan a hablar Todo el mundo Por acá No tenemos Más puntos Lastimosamente Para subir Por acá Bueno Sí Venga Vamos a recoger Y nos dan Obviamente A A la muñequita Ahí está Estos puntos Será que podemos Subir a más Ojalá Para que se pueda Ir a los otros jugadores Se viene Empezaron a hablarme Todo el mundo Esto no me gusta Me están tapando Mi carita Reacción A lo mejor Delantero Oh Otra vez la muñequita Por favor Dime que se puede abrir Los jugadores Ah La cagaron Me Me dejaron Ahí con los ánimos Con las ganas De verlo Men Estamos a punto De conseguir Este señor Oh Bueno Sí Lo que me pueda salir Ahí Eh Locos Yo creo que Ya no tengo nada más Para decirles Espero que hayan Disfrutado De este video La verdad Eh Lo disfruté Bastante Mi equipo Va mejorando Y la idea Es irles Mostrando a ustedes Todo el progreso Que voy a ir teniendo En el mundial Men Obviamente Al principio Van a haber jugadores Más bien Cagasequitos Pero ese de medio 85 Está bastante bien Si tuviera Refuerzos de habilidad Estaría Bien arriba Bien alto Del cabezón Así que no se preocupen Men que por ese lado Eh Cuando menos piense Vamos a tener Jugadorazos No siento más Déjenmelo en los comentarios Todo lo que quieran Si les gustó Lo del mundial Y con qué equipo van ustedes Y cuál es su mejor jugador Eh Dios mío Pero qué montón de notificaciones Que me les vaya muy bien Que no los pise un tren Feliz Juernes Y nos vemos en el próximo video Suerte Cha 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 Tuvimos suerte La verdad La verdad